o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando disco no abre wii o disco no inicia para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque cualquiera de estas soluciones que puede servir a ti bueno la primera posible solución es que vayamos a administrador de tareas ok le damos clic derecho acá en la parte de abajo y seleccionamos administrador de tareas luego vamos a ir acá donde dice procesos por la letra de debería sea ustedes les aparece disco ok encuentran el disco o la aplicación disco ustedes lo que van a hacer es seleccionar la que la vamos a seleccionar por ejemplo supongamos que éste sea la aplicación disco y le vamos a dar en finalizar tarea ok luego vamos a la pestaña que dice inicio y acá puede ser que tengamos el disco en estado habilitado entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente darle clic derecho y le van a dar en deshabilitar si a ustedes les aparece como habilitado ustedes tienen que hacer es deshabilitar el disco ya que este muchas veces tiende a iniciarse el disco a la hora de iniciar valga la redundancia tu computadora entonces cada vez que la paga él aprende entonces se abre automáticamente el disco entonces cuando tú quieres ejecutarlo aunque tú no creas lo que te estoy diciendo cuando intentas ejecutarlo entonces no abre entonces te recomiendo hacer lo que te acabo de decir en estos momentos si no te funciona de esta manera pues yo te recomiendo ir al buscador de windows acá en la parte de abajo vamos a escribir panel de control ok panel de control lo vamos a seleccionar entonces luego vamos acá donde dice redes e internet vamos a opciones de internet en opciones de internet se nos va a abrir estas pestañas vamos a seleccionar la que dice conexiones luego vamos a configuración de lan entonces tenemos que tener esta opción habilitada donde dice detectar la configuración automáticamente y deshabilitar esta opción que dice usar un proxy un servidor proxy para lan ok esto tiene que estar tal y como lo están viendo en este momento le vamos a dar aceptar luego reiniciamos la computadora y observamos para ese problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo presionar la tecla windows r a la misma vez y se nos va a abrir esta ventana ok entonces vamos a copiar pegar lo siguiente porcentaje app data porcentaje le vamos a dar en aceptar entonces vamos a buscar la carpeta que se llama disco que es esta que estamos viendo en este momento entonces la vamos a dar clic derecho eliminar y listo reiniciamos la computadora y observamos para el proceso para ver si el problema se ha solucionado si en dado cap son no te llega a servir de esta manera vamos a presionar nuevamente windows r pero esta vez vamos a escribir lo siguiente esto que estamos viendo le damos en aceptar buscamos la carpeta de disco ok buscamos la carpeta de disco le damos clic derecho y la eliminamos así como están escuchando la eliminamos reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si ya intentaste reinstalando el software pues te recomiendo que lo elimines y lo vuelvas a instalar esto si en dado caso no te va a servir del como los procesos o los pasos que te di anteriormente si no te va a servir de esta manera pues te recomiendo ir acá al buscador de windows escribimos cmd el símbolo del sistema muy importante y derecho ejecutar como administrador le damos que sí y vamos a escribir un comando que se llama sfc barra espaciadora scan now le damos en enter este proceso va a durar algunos minutos debemos esperar que llegue al 100% va a reparar todos aquellos archivos o carpetas que se encuentren dañada en tu computadora y cuando llega al 100% salimos de acá reiniciamos la pc es muy importante para que haga los cambios correctamente e intentamos ejecutar el programa de disco orba